Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Dyson Sphere Program Aquí estamos automatizando cada vez más las cositas y bueno pues intentando ir a otros planetas y demás De momento vamos a seguir automatizando, nos quedamos con los imanes de cobre Y bueno pues lo próximo que tenemos que hacer es automatizar los chips verdes para empezar a sacar ya ciencia azul Así que los chips verdes son en máquinas de ensamblaje, si no recuerdo mal, vamos a verlos Los chips verdes son en máquinas de ensamblaje con dos materiales, ya tenemos el plano hecho así que solo es copiar y pegar el plano Así que esto vamos a ir rápido, es copiar este plano, pegarlo y cambiar todo a chips verdes Así que copiamos y pegamos el plano, hay que se quede simétrico Shift más Enter, porque me dice que chocan algunas cosas, pero bueno las cosas que chocan no son importantes Eran los postes eléctricos y con esto pues copiamos este plano de los chips verdes Y bueno pues ya con esto tendremos chips verdes, de hecho esto le va a cambiar a que sean chips verdes Ahí estamos, copiamos y pegamos a que sean todos chips verdes Aquí esto lo vamos a tener que cambiar, vamos a tener que cambiar también los materiales que van a llegar y demás Todo esto lo vamos a ir cambiando ahora Y bueno pues fuera que me lo he hecho algunos robots más y algunos distribuidores logísticos Pero nada, nada, unos poquitos más y listo Vale, aquí no les va a decir que me traigan de esto y tampoco les va a decir que me traigan de estas Si no aquí lo que me van a traer pues lo necesario para los chips verdes En este caso son placas de hierro y placas de cobre Pues nada, aquí les vamos a decir placas de hierro y aquí les vamos a decir que traigan placas de cobre Les falta poner robots aquí, vamos a poner 10 robots aquí y 10 robots aquí Y ya me traerán las placas de hierro y las placas de cobre para acá Vale, esto hay que cambiar a chips verdes todo Y nada pues nada, en breve se empezarán a salir los chips verdes Vale, me faltan de estos Voy a crear tres para tener ya Y bueno pues con esto aquí empezarán a salir como digo los chips verdes Aquí ya tengo puesto que me traigan de esto, vamos a poner 5 robots solo Que me traigan de estos para pintar y que hacer productos extras He puesto 5 robots, ¿cuántos he puesto aquí? No he puesto ninguno, o si, he puesto 10 O he puesto 5, bueno, creo que he puesto 10 robots ahí Bueno, da igual pues que vengan 10 robots a traerme pintura, no pasa nada Y aquí si les vamos a decir que haya, ahí hay 10 robots, ya están puestos Que haya, esta vez proveyendo de chips verdes, vale Pues esto debería estar funcionando, ya están saliendo los chips verdes Están saliendo pintaditos además Ahí está, perfecto Pues ya tenemos los chips verdes Ya tenemos guardando chips verdes Así que, pues una cosa más hecha Aquí hay robots para que provean, sí, vale Pues una vez que tenemos los chips verdes Y esto podemos decirle que aquí Traigan Aquí, está un poco lejos, no sé si llegarán Los robots, quizás no lleguen Y quizás tengan un que traerlo, o no Pero bueno, vamos a poner que aquí Proveedor logístico y proveedor logístico Que aquí traigan Imanes Que traigan imanes Y aquí Que traigan Los chips verdes Y les vamos a poner 10 robots Por aquí Y 10 robots por aquí Voy a tener que hacer más robots, eh Me estoy quedando, ya solo tengo 20 robots Vamos a crear más robots Porque me van a hacer falta ¿Cuántos puedo crear más? 13 Vamos a crear unos cuantos más ¿Qué me falta para crear más? Me falta silicio Para poder crear más robots Pues vamos a coger un poquito de silicio Y vamos a crear más robots Mientras vamos haciendo cositas Pues vamos creando robots Que me van a venir bien En cualquier caso Para seguir avanzando Y automatizando cositas con bots Vale, pues nada Vamos a crear más robots Ahora con esto puedo crear unos cuantos más Vamos a ir creando más robots Y vale Llegan a traerme Vale Llegan a traerme Sí Llegan a traerme esto Pero quizás los chips verdes no llegan No llegan, eh Quizás los chips verdes no llegan Imanes de cobre Sí llegan a traerme Los robots Pero chips verdes parece ser Que no llegan a traerme Porque no llega la red logística Para mejorar la red logística Necesitamos ya cubos amarillos Así que Cubos amarillos Cubos amarillos Creo que sí Vamos a ver En un crate Mejorar la red logística Que es esto Necesitamos cubos amarillos Para que los robots tengan más rango Pues de momento Meteremos chips verdes a mano Y ya está No es ningún problema De hecho voy a coger allí Voy a coger Unos cuantos chips verdes de aquí Y les va a decir Que me los traigan a mano Vale Cogemos los chips verdes de aquí Solo hay Bueno Hay unos poquitos De hecho Tengo Tengo en el inventario Vamos a llenar esto Ya que no me llegan Los bots logísticos Tan lejos A traerme los chips verdes aquí Es una pena Pero es lo que hay Es lo que es Así que de momento Pues los iré metiendo yo a mano Voy a meter unos cuantos Voy a tener encima Otros cuantos Para lo que necesite Y pues lo que digo Pues es una pena Pero bueno Ya me están saliendo Cubos azules Y también tengo cubos rojos De hecho podría ponerme A investigar cositas Vamos a ver Que investigamos Que ponemos a investigar Vamos a ver Tecnologías Que nos ponemos a investigar Esto no Esto es el plástico De momento no me hace falta Esto de momento No me hace falta No me hace falta El deuterio Tampoco me hace falta El plástico de momento No me está haciendo falta Pero me hará falta En algún momento Vamos a poner el plástico Ya que los cubos azules Tenemos Haciéndose automáticamente Vamos a poner A que me investigan el plástico Y bueno Vamos a poner O grace de momento Sobre todo Porque es lo más importante Para que Mira Más energía del robot Que está casi investigado Más velocidad del robot Que bueno Eso vamos a poner Una línea más de inventario De capacidad de inventario Dos drones más de construcción Los ponemos Y por aquí Podemos poner Más fuel el robot Más velocidad De los drones de construcción Y poder volar Lo vamos a investigar Lo último Venga De momento Vamos investigando mejoras Claro De momento Los cubos rojos Se me están haciendo Porque estoy trayendo Manualmente El grafito Y el hidrógeno Así que Pues se me están creando Se me están creando Los Se me están creando Los Los cubos rojos Así que bueno Pues Empezar a avanzar esto Se ha quedado Tascado Porque se ha Se ha quedado El El Oxígeno Esto es oxígeno O es hidrógeno El hidrógeno Ese hidrógeno Se ha quedado el hidrógeno Parado Y por eso se ha quedado Esto parado No puede salir Petróleo Para acá Pero bueno Volverá a estar en marcha En cuanto Bueno Pues Empece a utilizar Los cubos rojos Vale Por aquí Pues Tenemos Como os digo Tenemos los cubos Los chips verdes Siguiente Que vamos a hacer Pues Vamos a ver Que es lo próximo Que vamos a automatizar Es lo que vamos a ver A ver Los motores Quizás Las vigas Las vigas Puede ser buena idea Creo que va a automatizar Las vigas Las vigas se hacen En Smelting Facility De un material Pues mira Eso lo tenemos El plano hecho Así que Smelting Facility De un material Es decir Logística No es un material Pues Lo tenemos hecho Así que Esto es Nada más que Copiarlo Y Pegarlo Para hacer vigas Vale Me estoy quedando Sin terreno disponible Va a tener que crear Más suelo No sé si Con el suelo que tengo Me va a dar Pero bueno Ya me he quedado sin suelo Me he quedado sin suelo Pero bueno Para ello son las vigas También Para poder crear suelo Vamos a ver Vamos a hacerlo De momento aquí Cogemos el plano Hornos un material Y con esto Vamos a hacer vigas 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 De Vigas De De hierro Vale Pues Este sería Sería Ahí Ahí más o menos Se quedaría simétrico Sip más enter Y con esto Como os digo Vamos a hacer vigas Vale Aquí que me falta Me faltan cofres No tengo cofres Pues voy a cancelar De hacerse los robots Bueno Voy a esperar Que se hagan estos tres Voy a esperar Que se hagan estos tres Y voy a cancelar De hacer los demás robots Vamos a hacer cofres Primero Vamos a hacer primero cofres Vale Para cofres necesito Ladrillo de piedra Que no tengo Ladrillo de piedra Tengo Por aquí Se estaban haciendo Se estaban haciendo Por aquí Ladrillo de piedra Vamos a coger Que no tengo Vamos a coger 300 Con esto tendré Y con esto Pues vamos a hacer Cofres ¿Cuántos cofres? Vamos a hacer Pues 20 cofres De momento Con 20 cofres Tendré para ir tirando Vale Volvemos para acá De momento De energía vamos bien Pero vamos a tener que mejorar Nuestra producción de energía Dentro de poco Pero bueno De momento vamos bien Vamos bien de producción de energía No Estamos ya De hecho Estamos consumiendo Más energía De la que Estamos consumiendo Más energía De la que Producimos Pues nada Hay que mejorar La producción de energía Pues vamos Uy me he quedado Me he quedado sin Sin energía En el robot Uf ¿Dónde tengo puesto yo Mis torres Mis torres eléctricas? Mis torres que me dan energía Las tengo por ahí colocadas Y no sé dónde Las tengo por ahí colocadas Y no sé dónde Las malas hago dos Hago dos más Es que las tengo Las tengo por ahí colocadas Mis torres que me dan energía Y como os digo No sé dónde las tengo colocadas Y eso pues Estoy Ahora mismo Es un problema Porque me estoy quedando sin energía Menos mal que tengo Grafito puesto Por aquí esto ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me marca esto aquí? Ah porque me falta Por construir todo eso Vale sí sí Me falta por construir todo eso Pero necesito actualmente Dos torres de energía Para poder Ah me las llevo encima Las llevo encima Soy tonto perdido Vale me va a recargar de energía Y voy a terminar de construir eso Se está investigando el plástico Poco a poco Va a su ritmo Pero bueno Se va investigando Vale me recargo de energía Una vez recargado de energía Voy a empezar a mejorar También la producción de energía Claro Pintar todos los productos Pues es más productivo Pero también Tengo que Me gasta más energía Así que pues es un problema Pintar todos los productos Porque va a estar continuamente Con problemas energéticos Pero bueno De momento Mira Me está parpadeando la energía Como veis Estoy empezando a tener problemas energéticos Así que Mira De hecho Me quedo sin electricidad De un momento a otro Así que Vamos a Vamos a intentar solucionar eso Vale por aquí ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para terminar de construir esto? Me dice que me falta Un cofre Que debería tener Ya tengo cofres Vale ya Ya me lo han construido Vale Esto Lo vamos a cambiar Les vamos a decir Que esto Van a ser Vamos a hacer esto Y después solucionamos Lo de la energía Vale Esto va a ser Esto Quitamos Y esto va a ser Vigas de acero Copiamos esto Y pegamos Vigas de acero Aquí Vale Perfecto Vale me he quedado sin caminos Voy a hacer caminos Me he quedado sin Vamos a hacer unos cuantos Para tener Me he quedado sin vigas de hierro Que bueno Vigas de hierro Puedo coger en cualquier momento Y aquí Les voy a decir Que esto que necesitan Necesita vigas de hierro Justo de lo que estamos hablando Pues que me traigan No me traigan esto Que me traigan Vigas de hierro Vamos a poner Hierrobots aquí Traiéndome vigas de hierro Y Me faltan brazos también Madre mía Me falta un poco de todo Vamos a hacer brazos Vale No tengo No tengo justo Vigas de hierro Voy a coger vigas de hierro Puedo coger las De aquí Que es donde se están creando Voy a coger unas cuantas Para construir Vale Cojo unas cuantas vigas de hierro Para construir Y Nada Que se me hagan los brazos Y demás Que se me hagan los bracitos Que necesito unos cuantos Ya se me están haciendo los caminos Ahora les voy a decir Que se me hagan brazos Voy a hacer Unos 100 brazos también Para tener Y también tenía que hacer robots Voy a poner a hacer 30 robots Que se me vaya haciendo Todo vale Ya me están colocando los brazos Aquí me van a traer Vigas de hierro Aquí Vigas de acero Y aquí lo que me va a hacer Esto que le falta Por cierto Que le llegue la electricidad Vamos a poner Un puesto eléctrico aquí Y aquí le vamos a decir Que me Va a proveer Vigas de hierro Vale Perfecto Pues ya tenemos vigas de hierro También creándose Vigas de hierro Mejoradas Aquí Con el extra de producción Así que Pues otra cosa que tenemos Vale Hay que mejorar el tema de La energía Vale Por aquí teníamos Otra Vale Aquí tenemos Otra mina de carbón Que podemos aprovechar Para el tema de la energía Por aquí El El grafito no llega Lo suficiente rápido aquí Bueno Si está llegando No está llegando muy lento Tengo que poner más brazos aquí Tengo que poner más brazos Incluso de los verdes Voy a poner brazos verdes Voy a poner brazos verdes Aquí Que me recojan el grafito más rápido Que me lo lleven de un lugar a otro No tengo más brazos verdes Creo que estos son los máximos que tenía ¿Veis? No tengo más brazos verdes Pero de momento vamos a colocar Brazos Brazos normales Vamos a colocar brazos normales Tengo aquí unos cuantos Vamos a colocar Brazos normales Para que me lleve mal la energía Por aquí Y aquí puedo hacer más plantas térmicas Lo que pasa que claro Tengo que cancelar otra vez El tema de los robots Porque no No me llega Suficiente energía A estos de aquí Por ejemplo Por ejemplo esta planta térmica Como no le llega energía hasta allí La podemos colocar Para aquí La podemos colocar aquí Y ponerle El brazo Vale Necesito hacer más plantas térmicas Vale Mira hemos mejorado La cantidad de energía Que puede tener nuestro robot Por cierto Voy a Voy a rellenarme de energía Tengo grafito todavía Pero bueno Me va a tener que rellenar de grafito otra vez De hecho lo voy a hacer Antes de continuar Y bueno Pues nada Tengo que cancelar Los robots Que se están haciendo Tengo que cancelar Para hacer Para hacer Tengo que cancelarlo Si Tengo que cancelarlo Bueno Voy a cancelar Voy a dejar 10 robots Que me terminen estos 10 robots Para hacer Plantas térmicas Para mejorar el tema De la electricidad ¿Dónde están? Aquí Vale Voy a hacer Unas cuantas Voy a hacer unas cuantas Para mejorar el tema De la electricidad Ya me he recargado Voy a por Voy a por grafito Voy a por grafito Para Para rellenarme De grafito Aquí tengo Un baúl lleno de grafito Que es el que se está usando Para la ciencia roja Y se me está investigando Más velocidad El robot Perfecto Voy a coger grafito Me lo voy a meter Encima Y con ello Pues vamos Vamos bien Vale Vamos a mejorar el tema De la electricidad Aquí Se está Quemando carbón Para generar grafito Y suministrar Aquí Suministrar electricidad A estos Vale Voy a hacer lo mismo aquí Voy a poner Minas de carbón Vale Necesito minadoras ¿Verdad? Porque no tengo también Pues sí Necesito minadoras Aparte de esto De estas centrales térmicas Necesito minadoras Que no tengo Vale Pues ¿Cuántas voy a crear? Pues voy a crear Cuatro Cuatro para esto Me parecen suficiente Pero bueno Pues tengo que esperar A que se terminen Los robots A que se terminen Cada una de las centrales térmicas Y demás Bueno Vamos a dejar Organizado esto Más o menos Aquí va a venir El carbón Esto le tendría que poner Suelo Madre mía Necesito suelo También Necesito muchas cosas Necesito muchas cosas Que no tengo Pero bueno Poco a poco Iré teniendo Conforme vayamos Automatizando malas cosas Iré teniendo Más cositas Vale Por aquí va a salir El carbón Vamos a ir dejando Organizado esto Que van a venir A hornos Que no tengo Tampoco Pues nada Que bien No tengo hornos Tampoco Pues también Tengo que hacer hornos No tengo de nada Encima Vale Pues hornos Hay que hacer unos cuantos Puedo hacer hasta 5 Porque me faltan Placas de hierro Vale Pues voy a coger Más placas de hierro Vámonos A por placas de hierro Tiene que haber Por ejemplo aquí Supongo que habrá unas cuantas Aquí está lleno de placas de hierro Pues vamos a coger Placas de hierro Y Voy a coger más Para tener unas cuantas encima Porque las placas de hierro Las voy a gastar Tardo o temprano Y vamos a hacer hornos Vamos a hacer hornos Voy a hacer Unos cuantos hornos Y bueno Pues Ahí se están creando los robots Vale Los robots es lo último Que necesito ahora Porque necesito mejorar La electricidad Vale Parece ser que se ha estabilizado La electricidad Parece ser que se ha estabilizado Vamos a ver cuánto Cuánto generamos Generamos 32 Bueno Generamos 34 Y consumimos 38 Así que no está tan estabilizada Hay que mejorar más la electricidad Hay que mejorar todavía Un poquito más la electricidad Con ello Pues hay que empezar A A minar esto Vale Aquí vamos a poner Los hornos Que van a traer El material por aquí Van a sacar El grafito por aquí Van a sacar el grafito por aquí Aquí vamos a hacer Aquí pues haremos lo mismo Pero para ello necesito Que se hagan los hornos A traer el grafito por aquí Por aquí Y aquí vamos a colocar Las otras centrales Las otras centrales térmicas Que de hecho voy a ir colocando ya Porque ya tengo 10 Ya tengo 10 centrales térmicas Las vamos a ir colocando aquí Van a ir una aquí Otra aquí Una aquí Y otra aquí Vamos a colocar aquí Otras 4 Y con esto tendremos Solucionar el problema de energía Por un tiempo Y aquí otras 4 Que voy a colocar Vale Me falta Una Bueno De momento lo dejamos así Dejamos así Así Por aquí ya se me están creando Los hornos Perfecto Pues voy colocando Los hornitos por aquí Esto fuera Vamos a ver Colocamos Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Voy a poner otros 10 robots Para hacerse Que no pare la producción de robots Y bueno Pues hornos tenemos De momento Para hacer lo que queremos Con esto creo que son Suficientes hornos De hecho lo puedo ampliar En caso de que lo necesite Y por aquí Vendría Esto Y vendría El carbón No El grafito Por aquí Vendría el grafito Por aquí Por aquí vendría el carbón Que hay que sacarlo Ahora con las minadoras Que hemos creado Cuatro minadoras Vale Pues vamos a colocarlas Eeeh Vale Eeeh Se rotan a la R Vale Vamos a poner una aquí Una minadora aquí Otra minadora Ahí Otra minadora Por aquí Y última minadora Por ahí Vale Ahora hay que juntar Todo este carbón Lo vamos a juntar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí que salga Esto lo vamos a juntar Por aquí Y por aquí Vale Este lo Hay que eliminarlo Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a decir Que Vale Me faltan cintas Vale Me faltan cintas Hay que crear Más cintas Todavía Vamos a crear Unas 240 Haré una fábrica De cintas Y de brazos Para no tener que estar Yo creando Continuamente Pero bueno Eso ya Ya lo haremos Una fábrica De cintas Y de brazos Para no tener que Estar creando Automáticamente Vale Tengo divisores Por cierto Eeeh Creo que no Si si tengo divisores Tengo un divisor Que voy a colocar aquí Ahora me faltan cintas Claro Voy a cancelar los robots Los robots Pues los puedo hacer Más tarde De hecho Voy a poner Que se vayan haciendo Eeeh Que se vayan creando Los robots Tiene 20 robots Venga Que se vayan creando Mientras se van haciendo Las cintas Vale Y las cintas Voy a colocar Voy a traer Estas Que entren por aquí Esto Que se una aquí Y que entre por aquí Ahí hace una curva rara Pero bueno Y esto Va a venir A traernos El carbón Por aquí Vale Solo falta ponerle electricidad Esto Vale Pues vamos a poner De hecho voy a hacer Unos postes eléctricos Para tener más Porque me van a hacer falta En el futuro Y tenerlos Hechos Siempre van a ir bien Vale Colocamos aquí Electricidad Ya está saliendo el carbón Aquí me falta Colocar los brazos Y demás Vamos a colocar los brazos Brazo Brazo Brazos Tengo Por aquí Vale Que me cojan carbón Que me cojan carbón A este no sé si lo he puesto bien Siempre me lío un poquito Con los brazos Que A ver Que cojan carbón Que cojan carbón Que cojan carbón Cojan carbón Que cojan Cojan carbón Coja carbón Y que Coja carbón Y este que coja carbón Y que coja carbón Y después Que lo suelten Aquí en forma de grafito Que es el que vamos a utilizar Para la energía Aquí Que lo suelten En forma de grafito Suelten en forma de grafito Suelten en forma de grafito Y lo suelten En forma de grafito Aquí lo único que hay que hacer ahora es Aparte de poner electricidad que no tenemos Vamos a ir con ello primero Uno por aquí, otro por aquí Uno por aquí y otro por aquí Y esto lo que va a hacer es generar grafito Le decimos que copiamos esto y que lo pegamos Vale, pues esto me genera grafito Que me dará pues más energía Que justo lo que necesitamos ahora mismo Porque se está quedando mi base sin energía Se está empezando a quedar mi base sin energía Aquí, por cierto, me faltan los brazos Faltan los brazos Para que entre la energía Aquí no lo he podido poner más cerca a estos ¿Los puedo poner más cerca a estos? Dime que sí Dime que sí lo puedo poner más cerca Ahí 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 Y no me he quedado sin Vale Ahora sí que sí, cogemos los brazos Introducimos Que vayan de uno para otro Vale, más capacidad de inventario Hemos investigado Vale Vamos a poner brazos Vamos a poner dos brazos Porque esto quiero que pase rápido de un lado para otro Aquí lo mismo Vamos a poner dos brazos Aquí lo mismo Dos brazos Y aquí lo mismo Ponemos dos brazos Y con ello Deberíamos haber solucionado Momentáneamente Los problemas De electricidad Deberíamos haber solucionado momentáneamente Los problemas de electricidad ¿Cuántos generamos actualmente? Ahora Bueno, estos están apagados Pero ahora se reactivarán En cuanto empieza a llegar De nuevo el grafito Aquí lo que no llega Es el carbón demasiado rápido Pero bueno Más o menos llega Más o menos está llegando bien ahora Vale Perfecto ¿Cuánto tenemos de electricidad ahora? Pues ahora Puff Producimos 45 Y consumimos 40 No te creas que hemos mejorado mucho El tema No te creas que hemos mejorado demasiado el tema Vale Se están haciendo 10 robots Lo que quiero hacer es más 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 De estos Quiero hacer Lo menos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis más Unos seis más Para mejorar el tema de la electricidad Unos seis más para mejorar el tema de la electricidad Aquí para que llegue el carbón hasta los últimos hornos Debería mejorar el camino Pero bueno Tenemos cintas de tier 2 De momento Ni tenemos, ¿verdad? No tenemos ni cintas de tier 2 Y de momento no las voy a hacer Porque hasta que no empiece a automatizar cintas No las voy a hacer Pero bueno Las cintas las automatizaremos Tarde o temprano Eso lo haremos Lo haremos tarde o temprano Vale De momento De momento Generamos 45 47 Porque se van activando ahora algunos Estamos con problemas energéticos igualmente Estamos con problemas energéticos Y eso es por hacer todo con robots Ese es el problema de hacer todo con robots Y eso que tenemos dos zonas de producción eléctrica Quizás tengamos que tirar por la energía solar Quizás tenemos que tirar por la energía solar De momento aquí Pues no llega El grafito aquí Y para ello pues Como digo Tenemos que mejorar Las cintas de siguiente nivel Así que Como investigación Vamos a poner En tecnologías Las cintas de siguiente nivel Que son Esto High efficiency Son las cintas de nivel verde Pues las ponemos en cola Vale Pues ponemos esto en cola Y bueno Pues el problema aquí Que como digo No llega el carbón suficiente A todas las máquinas de grafito Y eso Es un problema Se nos tiene un problema De Como digo De Electricidad Por Al tener tantos robots Y tanta pintura La pintura me hace que También Me suba El consumo eléctrico Y aquí El problema que pasa Es que no llega Grafito suficiente Así que Que pasa Si quito esto Y lo coloco Aquí Quito esto Y lo coloco aquí Será mejor Coloco los brazos aquí Creo que así mejor Creo que así va a ser mejor El problema es que aquí El carbón no va lo suficiente Rápido por la cinta Que debería ser Cinta más rápida Y aquí lo mismo Podemos quitar este Y colocarlo detrás Claro Detrás no lo puedo colocar Porque necesitaría suelo Así que de momento Lo dejamos así Seguimos con problemas Eléctricos Seguimos con problemas Eléctricos Yo creo Igualmente Vamos a ver Vamos a ver un momento Si están conectados Estos hornos A la red eléctrica Si están conectados A la red eléctrica Por este Vale De aquí Están conectados A la red eléctrica Vale Con ello Bueno Generamos 47 Consumimos 40 Generamos ahora 51 Consumimos 40 Bueno no está mal Podría ser peor Podría ser peor De momento Nos conformamos con ello Ya haremos una mejora Cuando mejoremos Como digo Cuando tengamos las cintas Las cintas de color verde Vale Próximo que tenemos Que automatizar Bueno Hemos Tenemos dos drones De construcción más Vale Por aquí Que teníamos Pues el último Que habíamos hecho Son las vigas de acero Vale Pues hay que hacer Eh Hay que hacer A ver El grafito No me corre prisa En verdad El grafito No me corre Demasiada prisa El grafito No me corre Demasiada prisa Eh Podría seguir Construyendo Para acá Porque el rango De los drones No es muy alto Que digamos Así que Podríamos seguir Construyéndolo Para la izquierda El problema Es que me molesta Esta Esta producción De piedra Que tengo aquí Además Pues se está haciendo Con esta producción De piedra Se está haciendo El silicio Aquí se está haciendo Silicio Es el problema Que tenemos Se está haciendo Silicio Y esto Pues es De donde Va a sacar Piedra Hombre Es que claro Esta mena De piedra Me está molestando Si quiero Seguir avanzando Para la derecha Con mis construcciones Porque aquí Me gustaría hacer El tema De guardar El hidrógeno Aquí De hecho Pondría un cofre Aquí Y el hidrógeno Este lo guardaría En la red Logística Entonces Solo tendría Que pedir Hidrógeno Aquí En los cubos Rojos Y aquí En el otro lado Aquí en este Cofre de grafito Pondría otro Otro Distributor logístico Y le diría Que me trajesen Aquí Tanto los Cubos rojos Como Tanto el grafito Como el hidrógeno Y ya estaría Solucionado el tema De Voy a coger Este cobre Que está sobrando Aquí Lo voy a ir cogiendo Estaría solucionado El tema De los cubos rojos Pero bueno De momento Estamos avanzando En ciencia En la ciencia Estamos avanzando No todo lo rápido Que me gustaría La verdad Pero estamos avanzando Estamos avanzando En cuanto A hacer ciencia Por aquí Esto se va a quedar En un momento dado Sin chip verdes De momento Va bien Pero habría que rellenar Eso de chip verdes Cuando lo necesitemos Vale La electricidad Como va Va mejor El tema De la electricidad Vamos a ver Bueno va algo mejor Va algo mejor El tema De la electricidad Pero conforme Sigamos automatizando Cosas Puede ser Un problema El tema De la electricidad Vale Pues si no puedo Avanzar para acá Es que podría avanzar Si quito Estas Esta 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 menadora Si quito Esta Esta menadora De piedra Podría avanzar Para acá Aunque este La mena De piedra Todo esto Lo vamos a quitar En un futuro De hecho Puedo hacer aquí La automatización De la piedra De los ladrillos De piedra Que podría ser Lo próximo Que hagamos Que necesitan Los ladrillos Vamos a hacer aquí La automatización De los ladrillos De piedra Venga Y nos ahorramos Espacio Vale Necesitan Es un material Es solo un material Y es En la piedra Y es en hornos Pues mira Esto lo podemos quitar Ya Como es en hornos Esto lo podemos quitar Quitamos esto Quitamos esto Y lo que vamos a hacer Este cofre No lo voy a poder quitar Porque está lleno Equilicua Está lleno de piedra Lo tenemos que ir quitando Poco a poco Este cofre Y lo que vamos a hacer Es Traer Aquí Hacer un plano Que me vayan guardando Piedra Ya pintada Bueno Esta piedra de momento Va a parar al silicio Claro Toda esta piedra Va a parar al silicio De hecho Esta minadora La vamos a quitar Porque silicio tenemos De momento Hasta que vayamos Al siguiente planeta Creo que De momento Con esto tenemos Vale Vamos a quitarlo Y vamos A Poner Que esta mena La voy a quitar También Esta mena La voy a quitar También Y vamos a colocarla De nuevo Vamos a ver Vamos a colocarla Por cierto Tengo más de estos Voy a Voy a colocarlo Ya Porque va a dejar El episodio Por aquí Y va a dejar El tema De la electricidad Si voy a intentar Dejarlo Solucionado Vale Aquí que creo Que es donde Mejor va Aquí que creo Que es donde Mejor va Es donde Voy a colocar Esto de aquí Voy a colocar Unos poquitos más Con esto Creo que es suficiente De momento Voy a ponerle Dos brazos A ver si Consigo Colocarle Dos brazos No Se me va Ahí No puedo Colocarle Dos brazos Bueno Con un brazo De momento Va tirando Y aquí Pues Vamos a colocar Los brazos A ver si podemos Colocar dos Tampoco Bueno Pues Irá tirando Con un brazo Vale Y con ello Hemos mejorado Un poquito más Un pelín más El tema De la electricidad Vale Perfecto Cuando mejoremos La velocidad De las cintas Pues mejoraremos Todavía más El tema De la electricidad Para ello Pues está en cola De investigación Primero se está Investigando Pues más Kilovatios De 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 Combustible Del meca Así que Se está Investigando eso Que no tardará Mucho Pero bueno Vamos a dejar el episodio Por aquí En el próximo episodio ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir Viniendo para acá Porque es lo que vamos a hacer Vamos a hacer El tema de La piedra El tema de la piedra Y los ladrillos de piedra Para dejarlos Ya Automatizados El tema de la piedra Y los ladrillos de piedra Este 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 No me sobra aquí Por cierto Aquí puedo Tirar La mitad de las vivas Que tengo Para que me sigan creando Suelo Necesito suelo Aquí se me han creado Un poquito Pero necesito Que se me cree más Vale El tema de los ladrillos De piedra Pondré Una minadora Mirando para acá Pondré El plano de Logística Mena de hierro Pero en vez de Mena de hierro Pues será piedra Y Y con eso Pues Empezaremos Vamos a sacar piedra Lo meteremos aquí Al sistema logístico Y haremos aquí El tema De los ladrillos De piedra Y podremos seguir avanzando Por acá Con nuestro Claro Toda esta piedra La tengo que usar en algo No se en que Usar esta piedra Actualmente La verdad No se que usar esta piedra Actualmente Por cierto No estoy haciendo nada Debería crear más robots Y más receptores logísticos Pero bueno De momento Vamos a dejar este episodio Por aquí Voy a poner Robots A crearse Diez más Que no esté esto parado Y un receptor logístico Venga Que se vaya creando Como os digo Vamos a dejar este episodio Por aquí En el próximo episodio Haremos Automatizaremos Mediante robots Lo que serían Los ladrillos de piedra Y bueno De momento La energía va bien Para todos los robots Que estoy usando Para todos los bots Que estoy usando No va mal la energía Pero bueno Ya se me van acumulando Materiales y demás Luego Luego empezaré A automatizar Las cintas Y los brazos En una fábrica Para automatizar La creación de cintas Y brazos Que necesito Para cintas y brazos Necesito Cosas que ya tengo Para las cintas Y para los brazos Cosas que ya tengo Pues mira Puedo automatizar Puedo hacer una fábrica Por ejemplo Por aquí Por esta zona Puedo hacer una fábrica De cintas y brazos Que es probablemente Lo que haga Bueno O por aquí O por aquí La haré por aquí delante Seguramente una fábrica Porque por ahí Después Por aquí Quiero seguir construyendo Después Más Más filas de automatización Así En este En este lado Y por aquí también Bueno Voy a hacer lo de los brazos Lo puedo hacer aquí Lo de las cintas y los brazos Lo puedo hacer aquí Perfectamente Tendré un espacio suficiente Para hacer La automatización De cintas y brazos Y también Quiero automatizar El tema de los robots Y los distribuidores logísticos Para ello Pues voy a necesitar La automatización De estos Que no lo tengo hecho Lo podría hacer Si sacara El cristal Tengo que automatizar El cristal también Que me pide Que me pide solo piedra Así que Lo próximo que podemos hacer Los ladrillos y el cristal Que de hecho Es lo próximo que voy a hacer Los ladrillos y el cristal Para después Poder automatizar Replicadores de estos Y también Automatizar La producción de robots Para que me vayan saliendo robots Para automatizar La producción de robots Pues tengo que hacer Los motores verdes Que para ello Tengo que automatizar Primero los motores normales Y después Tengo que hacer esto Que para ello Tengo que hacer La automatización de esto Así que para ello Tengo que hacer La automatización De placas De silicio Y demás Bueno Aún me queda Un largo camino Para poder automatizar Los robots Y para poder automatizar Los distributores logísticos Pero no tanto Nos vamos acercando Poco a poco Cada vez más a ello Vale Pues lo dicho Lo dejamos por aquí Vamos a tener problemas De energía Quizás también haga Una fábrica De placas solares Para poner en los polos Porque Tengo problemas eléctricos Y puedo Bueno Para ello necesito Mucho silicio Y el silicio Es algo que no tengo Actualmente Lo estoy sacando El silicio Mediante la piedra Pero no es algo Que me esté sobrando Así que bueno Dicho esto Ahora sí que sí Dejamos el episodio Por aquí En el próximo episodio Continuaremos Tengo hornos Tengo 12 hornos Tendría que hacer más hornos Voy a poner En colácer hornos Para el próximo episodio Tener unos cuantos hornitos Por ahí Tengo brazos Tengo cintas Tengo de todo De momento Para seguir avanzando En el próximo episodio Pues en el próximo episodio Automatizaremos Como os digo Los ladrillos de piedra Y el cristal Que lo haremos aquí Lo haremos aquí Lo haremos aquí En lo que hay No tengo mucho espacio Pero bueno Yo creo que es suficiente Para poder hacerlo Y lo dicho Pues lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!